Hola chicos, bienvenidos a la cuarta unidad del curso de control de procesos. En este caso, esta cuarta unidad habla del análisis de la estabilidad en los sistemas de segundo y tercer orden. El tema general pues es análisis de estabilidad. Bueno, ¿en qué consiste esto del análisis de estabilidad? Pues básicamente vamos a hablar acerca de qué tan viable es poder operar un proceso de acuerdo a la función de transferencia que se ha obtenido de dicho sistema. Los temas que voy a incluir en este primer video pues es el análisis de la frecuencia de los sistemas y las gráficas de polos y ceros. Básicamente este video es una introducción de estos temas. Para complementar el conocimiento pues les voy a dejar unos videitos por ahí de siempre de YouTube que son hechos por otro, están hechos en otro canal. Y también unas, pues unas referencias de unos capítulos del libro que espero que puedan leer para complementar el conocimiento. Bueno, vamos a hablar primero del análisis de la frecuencia. Vamos a recordar un poco el conocimiento de la unidad pasada que hablamos de sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. Estos sistemas de primer orden y segundo orden se enuncian con frecuencia en los libros de control de procesos. Ya que muchos sistemas de ingeniería se pueden describir a través de estos dos tipos generales de sistemas de primero y segundo orden. Básicamente podemos observar que es un sistema de primer orden porque acá el orden máximo del denominador es 1, s a la 1 y en el de segundo orden pues vamos a tener un orden acá máximo de 2, o sea, s por s, s cuadrada. Entonces tenemos un orden 2, obviamente pues orden 3 tendríamos una s cúbica, orden cuarta, s a la cuarta. Bueno, algo muy importante y es que en algunos ejercicios que vimos en el parcial pasado tenía que ver con la respuesta de un sistema de primer orden bajo diferentes funciones de entrada. Por ejemplo, cuando nosotros sometíamos una función de este estilo de primer orden a una función de entrada de tipo escalón unitario. Bueno, escalón o escalón unitario, recordemos escalón unitario es cuando la magnitud del escalón es 1 y escalón cuando tiene una magnitud A, pues es un escalón de nivel A. Cuando tiene una altura de nivel A, pues llamamos escalón A. Pero bueno, algunos sistemas, perdón, la forma característica de una ecuación de primer orden cuando es sometida a una función de entrada de tipo escalón, pues es esta que vemos acá en la figura. Como podemos observar, vemos una variable que empieza a incrementar lentamente y llega un momento en que se empieza a estacionar el valor de esta variable. En este caso, pues en esta gráfica se sometió a una función de escalón unitario, ahora se estaciona en 1. Bueno, vimos algunas características de, de hecho en otros videos, estos le llaman TAU realmente, lo pueden ver con la letra griega TAU. Ya que tiene un significado importante que está relacionado con la rapidez con la que se alcanza el estado estacionario en un sistema. Hay sistemas que este estado estacionario alcanza muy rápido, es decir, tenemos sistemas de este estilo. Se alcanza el estado estacionario muy rápido, en cambio hay sistemas que son de un estilo mucho más lento. Muchísimo más lento, ¿correcto? Pues esta TAU está relacionada con qué tan rápido se va a alcanzar ese estado estacionario. Si esta TAU es pequeñita, se alcanza más rápido, porque digamos que en el dominio de la plaza, básicamente cuando tenemos 5 TAUs, la curva prácticamente ya llegó al estado estacionario. Entonces, si el valor de TAU es más pequeñito, pues 5 por T, pues estás hablando de un tiempo muy, muy corto para que la curva se estacione. Entonces, siempre que queremos tener un sistema que sea más rápido, podemos hacer modificaciones en el diseño del sistema para buscar que esta TAU sea de menor magnitud, siempre y cuando el sistema lo permita. Bueno, y en otras ecuaciones podemos encontrar acá que en lugar de 1 tenemos una K, que es la ganancia. La ganancia está relacionada con el nivel que va a alcanzar el sistema. En este caso, la ganancia K era 1, por eso es que llegó al nivel de 1, pero la ganancia si fuera 20 significa que el valor en el que se va a estacionar va a ser de 20. Eso, claro, es para una ecuación que tiene esta forma general. Si vemos que tiene algunas modificaciones, pues ya no va a seguir ese comportamiento tan preciso. Bueno, un sistema de primer orden puede ser sometido a una entrada de escalón unitario, como es esta gráfica, o puede ser sometido a un sistema de rampa. Esta es una rampa. O de impulso. En la rampa, pues recordemos que lo que se hace es que desde el inicio se comienza a incrementar de forma constante la variable de entrada y pues se va a generar una respuesta en la variable de salida. En el impulso lo que tenemos es que de manera momentánea se genera un impulso de la función de entrada que puede ser un golpe o encender y apagar algo súbitamente y pues la respuesta de salida es un decaimiento. Bueno, ciertamente estas funciones, las funciones elementales que son la de rampa, impulso, escalón, solamente son funciones genéricas. Realmente muchos sistemas, sobre todo sistemas intermedios, en el caso de procesos que pueden tener, no sé, un reactor, después tener una columna de destilación, después, no sé, tanques agitados, después, no sé, intercambiadores, y otros procesos. Pues, las funciones de entrada que vayan a tener estos procesos, pues son distintas de lo que pudiera ser simplemente un escalón. Quizás solamente la mera alimentación del proceso es una función escalón, por ejemplo, un caudal, ¿no? Ah, pues, se tiene un caudal constante de 25 litros por minuto y después se incrementa a 26 y después se incrementa, no sé, a 32. Entonces, se tiene funciones quizá de tipo escalón o funciones de tipo rampa. Pero, normalmente, en muchos procesos, estas variables, estas condiciones intermedias que son, representan la función de entrada de otros procesos, pues, muchas veces va a tener ya funciones muy variantes. O sea, pudieran ser oscilatorias o combinaciones de estado estacionario, rampas, oscilatorio, etcétera. Pues, esas funciones intermedias pudieran tener muchísimas variaciones. No necesariamente estar exámitamente representadas por una función elemental. Los sistemas de segundo orden o de orden superior, pues, empiezan a tener formas en estas gráficas generales, un poquito más complejas. De hecho, observaron que, debieron observar en los videos que les envié, que en el caso de las funciones de segundo orden, se podían describir a través de un formato general, donde se caracterizaban estas constantes. Aparecía esta que era la amortiguación y también se conservaba la tau, que tenían una representación física en la forma de las gráficas que se generaban en las respuestas. Y en el caso del factor de amortiguación, que quedaba resultado por esta letra griega, pues, se podía observar que, por ejemplo, un sistema que estaba sobreamortiguado, sería una forma de este estilo, donde básicamente a la respuesta le tomaba muchísimo tiempo para alcanzar el estado estacionario. En cambio, una función de transferencia que tenía un factor de amortiguamiento menor a uno y cercano a cero, pues, básicamente, comenzaba a tener un comportamiento oscilatorio. Bueno, ¿cuál es la situación con este tipo de sistemas? Cuando nosotros contamos con sistemas que a veces son sumamente oscilatorios, pues, eso significa que si el comportamiento oscilatorio, imagínense que está acá en un paso intermedio entre unos equipos, pues, realmente, los equipos que trabajen posterior a estos sistemas, pues, probablemente tengan también un comportamiento oscilatorio en sus respuestas de salida. Y quizás no vayan a trabajar de manera óptima. Entonces, muchas veces es necesario tratar de eliminar el comportamiento oscilatorio. No necesariamente el comportamiento oscilatorio es malo. Hay algunas situaciones donde el comportamiento oscilatorio no es tan malo, ya que este comportamiento oscilatorio se elimina con el tiempo, es decir, empieza a sentarse. Nunca se elimina, es decir, siempre se tiene un pequeño comportamiento oscilatorio, pero prácticamente ya está en el punto de referencia. Pero, bueno, existen otros sistemas que sí son muy inestables. Ahorita vamos a hablar acerca de estos, pues, clasificación acerca del tipo de respuesta en los sistemas. Bueno, nosotros podemos hablar de estas cuatro definiciones. Sistemas en equilibrio, sistema estable, sistema críticamente estable, sistema inestable. Bueno, los sistemas que se encuentran en equilibrio, vamos a considerar el equilibrio como estar en estado estacionario. Supongamos que tienen un sistema que es invariante con el tiempo. Cuando es invariante con el tiempo, sin modificar ningún, o sea, sin colocarle ninguna perturbación o modificación en sus variables, pues, este sistema está constante en una magnitud. Entonces, un sistema en equilibrio es un sistema que está en estado estacionario. Por otro lado, un sistema que es estable, es uno tal que cuando se somete a un cambio, como el que pudiera ser una función escalera unitaria, pues, este cambia, empieza a modificarse, pero termina por estacionarse. Por ejemplo, supongamos una olla con agua que está sobre la estufa, que no se está calentando, es decir, tiene seguramente una temperatura constante, tiene una temperatura constante, y de la nada comienza a calentarse. Es decir, se enciende la mecha a una, quizás a una, con una flama muy, muy baja, sin que llegue a bullir. Entonces, esto va a ocasionar que la temperatura del líquido empiece a incrementarse, empieza a incrementarse, y llega un momento en que se estacione. Entonces, un sistema estable es un sistema que, aún siendo perturbado, pues, este va a tender a estacionarse en un valor fijo. Bueno, otra clasificación es el de los sistemas críticamente estables. Los sistemas críticamente estables son aquellos que son oscilatorios, es una característica, oscilatorios. Pero, siguen siendo, siguen teniendo cierto nivel de estabilidad. Por ejemplo, los que tienen una, se pueden representar con fusiones seno, coseno, etcétera, son sistemas oscilatorios. La característica de esos sistemas es que, por más que avance el tiempo, siempre van a ser oscilatorios. No importa si el oscilamiento se va disminuyendo, es decir, cada vez vamos observando menos oscilaciones. Pero, lo cierto es que, si analizamos las magnitudes de, perdón, el valor de esta variable, siempre se van a observar pequeñas oscilaciones. Un sistema que, su forma característica, la forma característica de sus funciones, tiene senos y tiene cosenos. Aunque se trate de controlar ese sistema, por más que avance el tiempo, pues, va a ser siempre oscilatorio. No hay manera de quitarle esa oscilación. Bueno, quizás con el tiempo la veamos como una línea recta, pero, si le hacemos, digamos, un zoom acá, vamos a observar que siempre existen ciertas oscilaciones. Lo importante es que, bueno, quizás con el tiempo, pues, esas oscilaciones ya son despreciables. Para casos prácticos, pues, son despreciables. Entonces, son críticamente estables, porque, bueno, tienden a un valor estable, pero siempre son oscilatorios. Ahora, los sistemas inestables son aquellos que divergen completamente. Jamás vamos a ver que vayan a converger en un punto o en un valor de magnitud, como es el de los críticamente estables, los estables o los sistemas en equilibrio. Los sistemas estables, puede ser que, de repente, el sistema fue sometido a un cambio, digamos que estaba en estado estable, fue sometido a un cambio que hizo que se disparara el valor de una función, de alguna variable, como pudiera ser la presión, que se dispara, se dispara, se dispara, y no hay manera de estabilizarlo. Y, pues, lo que, el significado matemático de estas, de estas funciones, lo que se observa es una función creciente que diverge y se va al infinito. Entonces, cuando un valor se va a infinito, obviamente, matemáticamente se puede ir a infinito, pero sabemos que físicamente no. No puede una temperatura irse a infinito, no puede una presión irse a infinito. ¿Qué es lo que le va a pasar a un sistema que es inestable? Pues, seguramente acabará fallando. ¿Qué significa eso fallar? Pues, estamos hablando de que un tanque explote, por qué se elevó la temperatura, por qué se elevó la presión, que un sistema de engranaje se atasque, que una máquina deje de funcionar. Entonces, muchas veces, cuando tenemos un sistema que se vuelve inestable, todos aquellos mecanismos de seguridad que se tienen para hacer detener esas plantas, pues, van a encenderse. Se van a encender las alarmas y se van a apagar los equipos, porque, pues, excedió seguramente las condiciones o las tolerancias con las que se trabajan para que, en dado caso, que se sobrepasen estos tipos de parámetros, pues, se detenga ese proceso. Bueno, ¿cuál es la parte más importante de este análisis de frecuencia? Pues, tratar de predecir estas condiciones. Es decir, si tenemos el modelo matemático que describe un sistema o tenemos los modelos que describen varios sistemas, tenemos un sistema conectado al otro, pues, podemos, mediante los modelos matemáticos, pues, poder predecir si teniendo una función de entrada de cierta forma en el primer equipo, pues, ¿cuál va a ser el resultado al final? Todo eso se va a poder expresar con una función de transferencia. Entonces, existen algunas técnicas en la teoría de control que ayudan a que, conociendo la forma de estas funciones, poder predecir si contamos con un sistema que esté en equilibrio, sistema estable, críticamente estable, o un sistema inestable. Por otro lado, también pudiera ser donde estamos trabajando con sistemas estables, pero, ahorita, pues, les voy a hablar un poquito de un detalle que, pues, bueno, pudiera ser que a veces solamente cambiando algunos parámetros del mismo sistema, pasamos de tener un sistema estable a un sistema totalmente inestable. Entonces, muchas veces, mantener mi sistema en ciertas condiciones de operación me ayudan a que el sistema, pues, conserve cierta estabilidad. Otro punto importante es que, por ejemplo, si tuviéramos un sistema donde, como en el caso de las plantas de procesos que tienen un montón de equipos conectados entre sí, por ejemplo, reactores, no sé, columnas de destilación o separadores, intercambiadores de calor, llega a pasar algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un proceso donde estás alimentando X cantidad de un reactivo? Y de la nada tú agarras y elevas el caudal de entrada, es decir, sometes el proceso a una función escalón. Eso va a hacer que todos los equipos comiencen a enfriarse, ¿por qué digo que se comienzan a enfriar? Porque al tener más materia, al tener un mayor caudal de un componente, pues, obviamente, la cantidad de energía que se le brindaba quizás a un, a un, a algún equipo, ya sea un, una columna de destilación o un intercambiador de calor, pues, se va a dividir entre todos los, entre todos los componentes, o en, bueno, en todo el material. Entonces, por ejemplo, incrementar un caudal pudiera ser que se enfríe un equipo. Hacer que se enfríe un equipo puede hacer que caiga, no sé, la, la conversión en un, en un reactor. Y si cae la conversión, pues, significa que las, las concentraciones en, a la salida del, del reactor, pues, van a ser este, perdón, van a variar. Y si van a variar, significa que la salida en el destilador, en alguna columna de destilación, pueden variar, tanto en concentraciones, como en, como en caudales. Y en el intercambiador de calor, pues, quizás van a requerir, este, más o menos cantidad de energía para friar o calentar algo. Entonces, pequeños cambios en la alimentación pueden ocasionar grandes cambios en, en la salida. Pueden llegar a volver a ser inestable mi sistema. Pudiera ser que mi sistema es estable en un valor de, por ejemplo, de función de entrada entre cierto valor, el valor A y el valor B. Pero que si el, si el, el valor, la magnitud de esta entrada cambia o se va a un valor C, pues, el sistema se, se empieza a comportar de una manera inestable. Entonces, existen ciertas herramientas para predecir eso. Aunque ciertamente esas herramientas que vamos a ver ahorita que son herramientas básicamente gráficas, se pueden utilizar para ver esta inestabilidad. Lo cierto es que hoy en día cuando nos necesitan analizar procesos que son sumamente complejos, pues, no se puede analizar a través de estas herramientas gráficas. Y ya básicamente los, las herramientas computacionales como Simulink utilizado en Padlab, pues, te pueden ayudar a predecir la estabilidad sin tener que inclusive pasar por algún método gráfico. Pero, bueno, eso requiere de mucha práctica y conocimiento técnico del uso de estas plataformas. bueno, un método que se suele utilizar para poder conocer la estabilidad de los procesos son conocer las raíces de mi función de transferencia. Recuerden que una función de transferencia puede tener esta forma, por ejemplo, en este caso tenemos una función de transferencia que en la parte de abajo vemos que tiene una S acá, otra S acá y una S cuadrada. Correcto, entonces acá el orden máximo de este va a ser 4. Bueno, una manera de conocer la estabilidad de un sistema que se describe a través de una función de transferencia es por medio de conocer sus polos y ceros. ¿Qué son estos de los polos y ceros? Bueno, vamos a ir por este primero, los polos. Vamos a llamarle polos a las raíces de la función característica. La función característica le vamos a llamar a la función del denominador. Correcto, es decir, esto que tenemos acá es mi función característica. A la función del numerador le vamos a llamar a las raíces que se puedan obtener de la función característica le vamos a llamar polos y a las raíces que se puedan obtener de la función del numerador le vamos a llamar ceros. A la función del denominador se le suele llamar función característica ya que es esta la función en la que generalmente describe la forma del sistema. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de este estilo que se genera una respuesta y se estaciona. si yo cambio la forma de mi función característica es decir, de la parte de acá abajo ya sea que las constantes o algún número en particular cualquiera de las dos constantes por ejemplo supongamos que tenemos una función de primer orden del tipo k sobre ts más 1 o más a si yo cambio el tau o cambio la a o inclusive cambio completamente mi función característica lo que va a cambiar es la manera en que funciona esta parte transitoria es decir, por ejemplo pudiera darse la situación en que la función pues lo que hace es subir bajar y luego estacionarse o pudiera darse que la función es más lenta y se termina estacionando en el mismo valor en cambio la ganancia va a ser siempre el mismo valor es decir la altura va a ser la ganancia si solamente para que se den una idea donde se le llama función característica precisamente porque la característica de la respuesta va a depender de este polinomio que tengamos acá abajo y no tanto del polinomio que tengamos acá arriba ahorita voy a hablar del polinomio que se pueda formar acá arriba pero bueno bueno eso que tenemos acá son las raíces del denominador que son como de ahora en adelante vamos a llamar a esto polos polos son las raíces del denominador en este caso ¿cuántos factores tenemos? tenemos uno dos tres factores vamos a cambiar de color tenemos acá uno dos y tres factores el primer factor es ese lineal por lo tanto ¿cuál es la raíz de S? pues simplemente lo igualamos a cero S igual a cero despejamos y ¿cuál es esta raíz? pues S igual a cero S1 igual a cero tomamos la segunda la igualamos a cero tau 1 S más 1 es igual a cero despejamos la S y tenemos que es igual pasa este como menos y pasa la tau dividiendo menos 1 sobre tau correcto y se forma el segundo polo y el tercer y cuarto polo pues salen de este tercer factor que es un trinomio con una S cuadrática eso hace que pues se generen dos soluciones y acá hay algo muy importante que se pueden generar siempre números complejos en este caso tenemos un número complejo ya que tenemos una parte real y una parte imaginaria recuerden que los números complejos necesariamente tienen una parte real y una parte imaginaria un número que no más tiene una parte imaginaria pues se le llama un número imaginario o un número puramente imaginario y los reales pues puramente real entonces en este caso cuando tenemos parte real y parte imaginaria pues es un número complejo estos números bueno de hecho todas estas raíces se pueden expresar a través de un plano que se llama plano complejo que es este que tenemos acá vamos a borrar rápidamente bueno la parte importante de esto de los polos y los ceros es que graficando conociendo el valor de los polos y de los ceros podemos realizar algunos análisis de estabilidad en este caso esta gráfica que tenemos acá es una gráfica polar que donde el eje vertical representa la parte imaginaria y el eje horizontal va a representar la parte real por ejemplo vamos a graficar la la primera raíz es decir el primer polo S igual a 0 como podemos observar solamente tiene una parte real con valor 0 vamos a representar siempre el valor de estos polos con una X en este caso este es nuestro polo el segundo polo es S2 y va a ser 1 menos menos 1 sobre tau tau siempre va a ser pues un parámetro positivo es un tiempo entonces va a ser un tiempo siempre positivo entonces acá tenemos 1 sobre tau negativo y lo representamos ¿tiene parte imaginaria? no por lo tanto no nos vemos nada en el eje imaginario solo en el real y graficamos este polo después tenemos los polos 3 y 4 que son simétricos son igualitos porque salieron de una función cuadrática tiene una parte real y una parte imaginaria y nosotros graficamos estos dos polos suponiendo obviamente que tengan sus respectivos valores los valores de la motivación y la tau pues vamos a graficarlo acá como Bonsora tiene una parte real o la parte imaginaria por lo tanto va a estar fuera de los ejes bien cuando nosotros graficamos los ceros los ceros se grafican siempre con bolitas por el momento no tenemos ningún cero pero bueno si los tuvieramos los graficamos con bolitas y acá viene el el inicio de la parte importante en el análisis bueno realmente los videos que les dejo a continuación pues les explico un poquito más del significado de los de los polos y los ceros pero bueno brevemente les explico que dependiendo de la forma que tenga esta gráfica podemos deducir si nuestro sistema pudiera ser estable o cual pudiera ser la forma de ese sistema como pueden observar nosotros obtuvimos estos polos y ceros de la función de transferencia es decir en el dominio de la flash no tuvimos que resolver la función de transferencia no tuvimos que antitransformar entonces en ese sentido al trabajar con la función de transferencia podemos conocer ya si el sistema va a ser estable sin necesidad de antitransformar por ejemplo como podemos saber si un sistema es estable si los polos si alguno de los polos llegara a caer en el lado derecho del plano del plano complejo es decir que llegara a caer en a ver que llegara a caer en cualquier parte de esta área si algún polo llegara a caer en cualquier parte de esta área estaríamos hablando de un sistema inestable ahora cuando nosotros tenemos polos simétricos de números complejos polos complejos simétricos como son este y este esto generalmente habla de una de una función oscilatoria y que implica esto que tenemos necesariamente senos o cosenos correcto que significa eso de tener senos o cosenos que cuando tengamos nuestra verdadera función es decir la función f de t por ahí van a aparecer cosenos del tiempo más senos etcétera entonces entonces necesariamente esta función va a tener algo que sea oscilatorio puede ser mínimo puede ser muy grande pero va a ser oscilatoria esa es la parte importante desde que veamos que tienen tenemos raíces o polos simétricos complejos pues esto es una característica de funciones oscilatorias cuando tenemos raíces en esta reales pues es que no tenemos este comportamiento no vamos a tener este comportamiento oscilatorio de hecho esto habla de un comportamiento estable en el caso de los ceros los ceros lo que ocasionan es un comportamiento un poco más este particular que tiene que ver con el con la forma de la función de de transferencia con la forma de la función resultante la forma que va a tener esta función la rapidez con la que se va a alcanzar cierta estabilidad pero bueno en el en el caso perdón de los ceros se obtienen exactamente igual son raíces pero son las raíces del numerador es decir cuando acá en el numerador tenemos un polinomio ese polinomio podría ser del tipo s más s más a o s más a al cuadrado pudiera ser cualquier polinomio y a ese polinomio se le pueden obtener diferentes raíces a esas raíces les vamos a llamar ceros correcto entonces les voy a dejar los videos de polos y ceros para que profundicen un poquito más en cómo obtenerlos qué características tienen cada uno cómo poder a partir de diversos resultados en las gráficas de polos y ceros es decir graficando estas los polos y los ceros en el plano en un plano complejo poder predecir si estamos hablando o tenemos un sistema que pudiera ser inestable que pudiera ser oscilatorio pudiera ser completamente estable etcétera y gracias a este análisis de estabilidad pues podemos corregir podemos hacer cambios para precisamente mover estos polos si un polo me quedo de este lado podemos hacer alguna corrección para hacer que quede dentro del lado izquierdo del plano complejo y así convertir nuestro sistema en un sistema inestable en un sistema estable bueno les dejo entonces los videos y nos vemos más adelante bien